La lectura del libro del éxodo En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, sacerdote de Madian. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos. Moisés, voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios, mira, yo iré a los israelitas y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés, soy el que soy, esto dirás a los israelitas, yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió, esto dirás a los israelitas, Yahvé, él es, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Me envía a vosotros, este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia, y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. San Pablo a los Corintios Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos cruzaron el Mar Rojo, y todos se sometieron a Moisés. Por una especie de bautismo, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios, y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados, como un ejemplo para nosotros, y fueron puestas en las Escrituras, como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Evangelio según San Lucas Llegaron en aquel momento unos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque sufrieron tales cosas? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos dieciocho, sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿creéis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, pereceréis todos del mismo modo. Y les propuso esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Hace ya tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué hacer baldía la tierra? Pero él le respondió, Señor, déjala también este año mientras cabo a su alrededor, y le echo estiércol. Por si en adelante da fruto. Si no es así, la cortas. Gracias.